Ahí nomás, ahí nomás. Eran momentos cuando personal de criminalística y dinased sacaban el cuerpo de una mujer de la tercera edad, quien se presume fue asesinada, dentro de su domicilio ubicado en el centro del cantón Huamote. Una de las sobrinas la habría encontrado maniatada y de cúbito ventral. Le encontraron amagada a los pies de las manos y le botaron ahí, le pusieron, en la boca le pusieron un trapo que se hicieron asfixiar a la señora. Se trata de una persona de aproximadamente 73 años de edad, quien se ha encontrado amordazada en su tienda. Sus familiares no podían concebir tal atroz crimen, solamente les quedó el callar y llorar en silencio. La desafortunada era soltera, tenía una tienda de abastos. Según el fiscal, el robo sería el móvil del asesinato. El hecho es, el móvil del hecho es el robo y con resultado de la persona fallecida. Los moradores piden justicia ante la inseguridad y la barbarie que se había cometido en contra de la vulnerable mujer y advierten. Sea quien sea, sea quien sea señor, sea quien sea pues que pague las consecuencias, que se atengan a las consecuencias porque la inseguridad es verdad, la inseguridad en el país estamos viviendo. Autoridades que hagan justicia porque nunca en los pueblos hemos visto así, que entren y maten en la propia casa. A pocos metros de esta una cámara de seguridad del ECU 911, Fiscalía realizará los trámites para verificar y dar con el paradero de quién o quiénes causaron este hecho de sangre. En Chimborazo informó Darwin Altenso.